Pioneros en BIM. Llegamos a la séptima edición del Congreso EUBIM. La UPV organizó el primer encuentro sobre esta metodología en España y sigue liderando su enseñanza en la universidad. BIM traslada el proceso de prototipado de la industria a la construcción. Lo que supone BIM es precisamente el salto tecnológico a la revolución 4.0 industrial, de manera que todo el proceso va a estar digitalizado y toda la información de todo el proceso, desde la primera idea del proyecto hasta el mantenimiento de esa construcción, va a estar informatizado. Se ha evolucionado mucho en los medios de ejecución de la construcción, pero en el tratamiento del ciclo de vida de un edificio o una autopista, en muchas ocasiones, se siguen utilizando los mismos métodos que hace más de un siglo. BIM apuesta por el salto tecnológico y por eso desde la Universitat Politècnica de València se implantó la docencia en esta metodología en plena crisis del sector de la construcción. Vieron que era la manera de mejorar el proceso. Esta escuela, la de Ingeniería de Edificación, fue la primera en empezar a impartir docencia sobre BIM, aprendizaje del software necesario para aplicar esta metodología, de eso hace ya 10 años, y bueno, como centro, de hecho, si tú escuchas a otras universidades, siempre hablan de que el inicio de BIM en España fue aquí, en esta universidad y en esta escuela. Así se ha celebrado la séptima edición del Congreso EUBIM, que ha reunido en la UPV a 250 expertos de España, Italia, Francia, Portugal y Australia. BIM se aplica a la Ingeniería de Obra Pública y Edificación, permite el acceso a toda la información del proyecto y a las tomas de decisión que han afectado a la construcción. Consigue una mayor precisión en los presupuestos de obra, así como en la programación del tiempo que va a llevar su ejecución. La Unión Europea ha visto fundamental esta revolución tecnológica en la construcción, y una directiva europea aprobada en el 2014, exige a los países de la Unión la progresiva implantación de esta metodología que nació en Estados Unidos. Y el Gobierno de España obliga a que, para edificación, en diciembre de este año 2018, parte de las licitaciones públicas de la Administración, tanto estatal y autonómica como local, los proyectos deben desarrollarse en BIM. Para Ingeniería de Obra Pública será a partir de julio del 2019. En el Congreso EUBIM se ha abordado, entre otras líneas de trabajo, BIM en la universidad. En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la UPV hay estudios específicos. Se imparte el máster en BIM. Como dato, cabe señalar que sus tres promociones han conseguido el pleno empleo.